Hola, muy buenos días. Bien, para nosotros realmente un placer poder recibir desde Buenos Aires a este dúo integrado por Piano y Violín, que es el dúo La Corda, que va a hacer su presentación el domingo 17 de noviembre a las 21 y 30 horas en el Salón de Actos Municipal. Bien, ¿cuál es el repertorio normal de estos chicos? ¿Qué tocan? Bien, el grupo está integrado por Víctor Renadiu y por Matías Shapiro. Ellos hacen una conjunción de lo que es música popular latinoamericana, dándole un toque muy especial. Y, bueno, en esta conjunción también mezclan tango, folclore. Gracias por ver el video. Este trabajo discográfico que vienen a presentar a Villa del Rosario, que se llama Coquette, están haciendo su presentación en todo el país. Y, bueno, tenemos la suerte de contarlo en Villa del Rosario justamente porque hacen una parada en la provincia de Córdoba, entonces, bueno, han querido venir a visitarnos. El pianista ya estuvo aquí en la ciudad de Villa del Rosario, ¿no? Sí, justamente por Matías Shapiro, que él nos hizo la propuesta. Acompañó a María Gabriela Cialio en el concierto que se dio en Pascua este año. Y, bueno, ya ahí mismo, en el mismo momento, dice, bueno, yo tengo este proyecto también. Me gustaría nuevamente volver a Villa del Rosario por cómo nos han recibido. Así que, bueno, justamente ya desde aquella época más o menos quedó pendiente esta propuesta. ¿Es para público en general? Para todo tipo de público, sí. Y, bueno, hay que destacar algo muy importante, que es la apertura de este espectáculo, lo va a hacer el Coro Polifónico Municipal. ¿Por qué muy importante? Primero porque la gente de este dúo la acorda, bueno, ningún problema, al contrario, quisieron justamente entablar ahí una especie de intercambio, diríamos, con la gente del Coro Municipal. Y, por otro lado, bueno, va a ser la presentación de, en este año de trabajo, del Coro, que está estrenando, vamos a decir así, el director nuestro, que es el maestro Edgar Moya Godoy. Bueno, va a poder presentar, diríamos, lo que, una partecita de lo que ha ido trabajando este año, porque en realidad ellos ya están proyectando su recital en el mes de diciembre. ¿Algún otro evento desde el área de Cultura? Bueno, en noviembre, bueno, tenemos los dos eventos que son la presentación de la gente de Agua de Oro y esto la acorda. Y después, sí, estamos haciendo, diríamos, los detalles de lo que van a ser eventos en el mes de diciembre, que ya a su debido tiempo los anunciaremos. ¡Gracias!